Las imágenes muestran como en dos comercios diferentes de la capital provincial, el mismo procedimiento de un joven para robar. Mira el producto, después lo toma, se agacha y lo mete entre su boca. Esta misma modalidad la aplicó por lo menos en dos comercios diferentes de la capital provincial y lo hizo en las últimas horas. Dejanos tu comentario aquí en Mapuchito Noticias en YouTube para que podamos ver qué opinás de esta situación. Dejan comentarios allí para que podamos verlo. Si tenés alguna inquietud, respondértela. Envíanos material, como estos comerciantes, al 2920 50 11 07. Repito, 2920 50 11 07, envía todo el material que tengas disponible que Mapuchito Noticias te lo va a publicar. Dale me gusta al video, suscríbete a Mapuchito Noticias que es gratis, pero siempre hacelo entrando a YouTube y allí buscas Mapuchito Noticias. Te suscribís y tenés toda la información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.